Somos un grupo de compañías dedicadas al transporte de hidrocarburos cuyo principal objetivo es contribuir con el desarrollo del país. En 2012 se creó CENIT como la cabeza del negocio del transporte, con el propósito de ser el aliado estratégico de la industria petrolera para ofrecer soluciones integrales que aseguren una gestión responsable y sostenible hacia nuestros grupos de interés. Nos encargamos de la gestión comercial, la planeación y desarrollo de nuevos negocios, los planes de contingencia, la planeación de la operación y el mantenimiento y abastecimiento estratégico, trabajando de la mano con nuestras filiales de transporte. OSENSA Oleoducto de Colombia ODL Bicentenario Y Ecopetrol, que desde su vicepresidencia de transporte se convirtió en nuestro gran aliado estratégico. Nuestra infraestructura se compone de 5,219 kilómetros de oleoductos, 3,681 kilómetros de poliductos, 8 descargaderos de crudo y 2 llenaderos de refinados, 4 puertos de crudo. Nuestros sistemas de oleoductos recorren 8,914 kilómetros en el territorio nacional. Trabajamos conjuntamente con la vicepresidencia de transporte, Ecopetrol, que se encarga de la operación local y remota de gran parte de la infraestructura, así como del mantenimiento preventivo y correctivo y de la ejecución de grandes proyectos. Trabajamos para implementar una estrategia integrada de gestión del territorio que le genere valor al negocio en cualquier escenario posible, enfocados en tres acciones estratégicas. La contribución a la reducción de la economía informal, promocionando encadenamientos productivos acorde con las potencialidades regionales. La disminución de la dependencia económica, cerrando brechas entre mujer y educación. De esta forma, ampliamos las capacidades y oportunidades para las mujeres, creando acceso a la educación superior, a la participación y al liderazgo. También fortalecemos la gestión pedagógica y el relacionamiento con la comunidad. Aportamos a la consolidación de territorios, mejorando las capacidades de gestión. Estas líneas de acción significarán mayor corresponsabilidad en la gestión territorial, aportando mejor seguridad de la infraestructura. Mayor cantidad de mujeres, liderando alternativas de desarrollo local. Mayor desarrollo territorial, mejorando la consolidación del negocio. Menos riesgos para la operación. Mayor confianza, mejorando la continuidad del negocio. Transportamos el 92% de la producción de petróleo de Colombia. Gracias a que generamos eficiencias sostenibles, ofrecemos soluciones que generan valor y mejoran la competitividad. Y a que tenemos una visión integrada del negocio del transporte, aspiramos a que en el 2020 nos convirtamos en un negocio consolidado que generará un EBITDA de 3 billones de dólares, posicionando a Zenit como un grupo de compañías de clase mundial. Porque juntos somos el negocio del transporte. Gracias. 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 Gracias.